Tu sudor ha hecho grande el Estado, el Estado es el que tiene que cuidarse de ti. Al final la gente se da cuenta de que la única manera de solucionar los temas de las pensiones es saliendo a la calle. Todo ha subido, 0,25%, a mí me representa 48 céntimos al mes. Que hay cosas, pues que puedes buscar artículos que te sirvan igual, pero que sean un poco más económicos, para poder ajustarte al presupuesto que tienes. Tenemos suerte los jubilados que tenemos un piso, porque claro, no pagamos alquiler y todo eso que nos ahorramos. Es que vivimos muchos años. Genera un estado de una ansiedad, una ansiedad familiar, que eso te impide moverte y te impide desarrollarte como persona y te impide salir a la calle a reclamar tus derechos. Se puede ir malviviendo algunos, sin poder vivir otros, e ir tirando justo, justo, justo otros, porque nunca sabes cuándo te vas a morir. Todo lo peor se lo está llevando la gente mayor, porque bueno, se entendía que a los 70 por ahí ya quedaban olelos. Queremos que se mantenga el sistema de pensión pública. Yo no tengo dinero, ni quiero un plan de pensiones, porque yo he trabajado muchos años, mi pensión me la he pagado yo, y no tengo el porqué dedicar un dinero a un plan de pensiones. Yo no sé si lo veo, yo les digo que estoy cansado de perder, de perder batallas, que espero ganar alguna. Bueno, las generaciones futuras tienen que ponerse las pilas muy bien. Pero la ciudadanía cada vez va saliendo más a la calle, va saliendo más coherente, va luchando más, y al final creo que ganaremos, es que no tenemos más remedio, porque por número somos más y mejores. Tienen que empezar a ver que lo que hasta ahora, pues bueno, se lo solucionaban los papás más o menos, los papás se están acabando, ellos si miran de reojo ven el futuro que tienen y o se ponen las pilas o que se conformen. Pero yo creo que se ponen las pilas, creo que se las han puesto ya.